Seguimos trabajando ya en el lugar donde ocurrió todo, ¿no? Antes habíamos dicho, estábamos en la puerta de la casa de la víctima, a siete cuadras de este lugar, que es donde ocurrió todo, donde este joven de 16 años, de nombre Mateo, se bajaba del colectivo aquí en la Valle de Mancilla, pegaba la vuelta cuando bajaba del colectivo para encontrarse con su grupo de amigos en este lugar. Y a media cuadra, menos, a 30 metros, era sorprendido por dos delincuentes en una moto, uno de ellos se bajó, el otro se quedó como campana, unos metros nada más arriba de esa moto, y entonces por este lugar fue donde lo asaltaron, entonces el delincuente que estaba armado, que estaba en la parte de atrás de la moto, lo amenazó, y él aparentemente se resistió un forcejeo, un movimiento, algo que hizo que estos asesinos directamente reaccionaran de la peor manera, con un balazo en el pecho para la víctima. Puntualmente en este lugar donde adelante estamos viendo, bueno, algunas flores, ofrendas florales y demás que fueron dejando los vecinos de la zona, algunos que no lo conocían, incluso escribieron una carta, conmocionados, por supuesto, por la muerte de este adolescente de 16 años en este lugar. Aquí quedó inconsciente, estaba desvanecido cuando estos vecinos lo asistieron, lo llevaron al hospital Bocalandro, donde finalmente murió, los delincuentes se escaparon, y después se supo, ¿no?, que este chico en realidad bajaba de aquí, del colectivo, para caminar una cuadra y media más, y llegar a la casa de una amiga, para después, sí, todos juntos, el grupo de amigos, bueno, festejar el fin de año, una cena que tenían pendiente ya desde hace algunos días, este chico que había cumplido años en el mes de octubre, que bueno, en este lugar entonces fue asesinado, murió en el hospital Bocalandro, en realidad, y después la policía que trabajaba a partir de algunas cámaras de seguridad de algunos negocios de la zona, del testimonio de algunos vecinos también de las inmediaciones, y así llegaban a cinco domicilios, cinco allanamientos, en uno de los cuales detuvieron al que sería el autor material del crimen, también tiene 16 años, es un adolescente, y después en otra vivienda no lograron dar con el cómplice, porque se escapó por los fondos de la casa antes de la llegada de la policía, pero secuestraron municiones calibre 22, el mismo calibre usado para matar a este joven aquí, en este lugar, aquí en Loma Hermosa. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los tantos vecinos, que tal vez no vio tanto, no escuchó, en realidad no vio qué fue lo que pasó, pero sí conocía a la víctima, porque estamos en el lugar de los hechos, pero estamos muy cerca también de la casa de este joven. Dale, lo escuchamos. Él iba a la iglesia acá, era un chico solidario, que trabajaba para la comunidad, y bueno. Claro, de hecho se iba a encontrar justamente con los amigos de la iglesia. Exactamente, sí, sí. Con lo que es el grupo que ellos trabajan. Claro. Con eso iba a encontrarse. ¿Cuándo se enteró, lamentablemente, de la muerte de Mateo? A la mañana siguiente, que yo vine a la panería y me encontré con todo, que acá había policía, que estaban todos los, esa banda. Claro. Bueno, ahí me enteré. ¿Cómo es la zona, Miguel? ¿Ya había ocurrido esto acá? Mira, tanto, tanto así como esto, no. Te digo lo de la chica, ahí, en la esquina del 328. 328, ¿no? Pero ocurrió. Sí, robo hay siempre, siempre. Y desgraciadamente lo robo. Miguel, Mateo quedó tendido acá atrás, la gente le ha puesto una especie de altar. ¿Cómo fue? ¿Lo llevaron al hospital? Lo llevó, un chofer de la 328 lo llevó al hospital. ¿No esperaron la ambulancia? No esperaron. El hospital lo tenía cuatro cuadras. Es el bocalandro.